De verdad, muchas gracias al equipo del programa que vale por haber venido a cubrir el evento fight de explosión nacional de lucha. Vengo de una victoria bastante difícil contra Lenko Zins. Fue una lucha dura entre los dos, pero puede salir victorioso. Ya en la primera victoria que tengo delante del año. Pero eso no tendrá ese eventual con un cañón en las piernas para poder seguir adelante. Muchas gracias por venir.